¡A ganar su parejita! ¡A ganar su parejita! ¡En el cuello! ¡Pastaza! ¡Eso! ¡Cajitos Producciones! Audio, Video, Record ¡A ganar su parejita! ¡Con el cariño de siempre! ¡A acción! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Sí! 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 ¡A ganar! ¡Baila! ¡Baila! ¡A ¡Vaila! ¡Eso! ¡A ganar su parejita! ¡A ganar su parejita! ¡A ganar su parejita! ¡Baila! ¡Baila! ¡Suela, suela, suela! ¡Tarito mío! No tengo que disfrutar de lo que siento por ti Yo te extraño aburrido, con el amor mío, y al amor mío yo te extrañé Perdóname mi amor, te lo ruego mi chorita ¡Ojo! Y ya no te pones mal a ti, vuelve pronto mi amor Ya no quiero seguir despiéndome, vuelve pronto y avanzame Ya no te pones mal a ti, vuelve pronto mi amor Ya no quiero seguir despiéndome, vuelve pronto y avanzame Vuelve pronto mi amor, yo ya no soy Para ti el gentrita de Oriente y Cuatro, pero acá estoy yo Acción, desigrate, acción, acción, acción Desde siempre y para siempre, para ti y eso Ya no te pones mal a ti, vuelve pronto mi amor Ya no quiero seguir despiéndome, vuelve pronto y avanzame Ya no te pones mal a ti, vuelve pronto mi amor ¡Sap, zap, 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 zapozo! Y no de esa gente no sabe mi gana Y no de esa gente no sabe mi gana Y no de esa gente no sabe nada y tomando Suébranos Carito mío, no tengo que mirarte Lo que siento por qué, yo te extraño aburrido Oye amor mío, si algún día yo te muerque Perdóname mi amor, te lo ruego mi chorita Ya no dejo mi espalda así, vuelve pronto mi amor Ya no quiero seguir tu viento ven Vuelve pronto y abrazame, ya no dejo mi espalda así Vuelve pronto mi amor, ya no quiero seguir tu viento ven Vuelve pronto y abrazame Vuelve pronto Y seguimos bailando tu elegancia Para ti Si Yo te muero más fácil, Juan Quiero, quiera, 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 quiera No lo vio pa' mí, si me tolo mi espalda así Vuelve pronto mi amor, ya no quiero seguir tu viento ven Vuelve pronto y abrazame, ya no dejo mi espalda así Vuelve pronto mi amor, ya no quiero seguir tu viento ven Vuelve pronto y abrazame, ya no dejo mi espalda así Vuelve pronto mi amor, ya no dejo mi espalda así Vuelve pronto mi amor, ya no dejo mi espalda así Vuelve más alegre esa noche Vuelve pronto mi amor, ya no dejo mi espalda así Vuelve pronto mi amor, ya no dejo mi espalda así Vuelve pronto mi amor, ya no dejo mi espalda así Vuelve pronto mi amor, ya no dejo mi espalda así Vuelve pronto mi amor, ya no dejo mi espalda así Vuelve pronto mi amor, ya no dejo mi espalda así Vuelve pronto mi amor, ya no dejo mi espalda así Vuelve pronto mi amor, ya no dejo mi espalda así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!